Hasta esta compraventa ubicada en la carrera 20 con calle 48 llegaron los delincuentes armados a robar. Los tres sujetos se desplazaban en dos motos, según testigos, una Pulsar y una Discovery. Los ladrones se bajaron de las motos. Uno de ellos empuñaba una porra y sin dudarlo procedió a romper el vidrio de seguridad donde se encontraban los elementos de valor aseguran quienes se encontraban en la zona. En segundos, todo fue confusión. Uno de los empleados del establecimiento reaccionó al intento de robo con otra arma de fuego y se presentó un intercambio de disparos. Los ciudadanos agregan que uno de los ladrones disparaba apuntando hacia el interior del establecimiento comercial mientras los otros delincuentes se resguardaban de las balas. El intento de hurto se presentó a las 11 de la mañana y duró dos minutos. En medio del intercambio de disparos, los delincuentes lograron huir en contravía en sus motocicletas por toda la octava e ingresaron, según las autoridades, a los barrios de la Comuna 1 de la ciudad. En estos momentos, Unidades de Inteligencia y Sijín continúan con los operativos para dar con el paradero de los responsables de este intento de robo, mientras que los miembros del CTI de la Fiscalía realizan los actos urgentes del caso ya que la porra utilizada por el ladrón para partir el vidrio de seguridad quedó botada en el lugar de los hechos.